Ante las declaraciones del Consejo Nacional de Vialidad sobre el impedimento de realizar limpiezas en la quebrada laguaria, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones aclara que no han recibido ninguna solicitud formal por parte del CONAVI. No se recibió, pero tampoco se requiere. En realidad ha sido un poco una sorpresa para nosotros porque durante muchos años de mantenimiento que hace el MOPO, el CONAVI, las quebradas cuando se limpian no requieren permiso de nadie. Probablemente confundieron con la idea de cuando se extrae piedra o material de construcción, donde obviamente sí se requiere un permiso, pero lo hemos aclarado a ellos y también al país, porque imagínense que tuviéramos que pedir permiso para limpiar una quebrada, una alcantarilla, un riachuelo. Este tipo de permisos deberían solicitarse al Departamento de Aguas y no al Departamento de Geología y Minas, sin embargo, específicamente para la limpieza de la quebrada laguaria que atraviesa los trabajos que se realizan en Autopista General Cañas, no es necesaria ninguna autorización del MINAER. Se requieren permisos si quisieran extraer piedra o materiales de construcción, bueno, en este caso la quebrada que está en discusión es muy pequeña para eso, pero hay un procedimiento especial también que permite agilizar para municipalidades, para CONAVI, para el MOP, permite extraer hasta 120 mil metros cúbicos, que es mucho material, rápidamente. Tenemos un procedimiento expedito, probablemente pues ellos no lo sabían y esperamos que les haya quedado absolutamente claro que pueden proceder y acelerar. Además, para trabajos de extracción de materiales o similares, los cuales sí requieren permisos, el MINAER afirma estar a disposición del CONAVI.